al comienzo del programa para hablar de algo tan importante como es Vaca Muerta que apunta a proveer a los argentinos de energía abundante, limpia y a precio accesible para las pymes, para la industria, para el transporte, pero para hablar de Vaca Muerta hablamos con el que entiende de verdad, con Darío Irigaray, el conductor, el director de Vaca Muerta News, conductor decíamos de Vaca Muerta News Radio, aquí en Ecomedios. Darío Irigaray está con nosotros, hola Darío, buen mediodía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a vos y a toda la audiencia y por el contacto y bueno, un placer como siempre hablar de esto que vivimos acá de cerca todos los días. Bien, Darío, para comenzar, la foto, la actualidad, ¿cómo está Vaca Muerta hoy? Bueno, nosotros por ahí lo que siempre transmitimos y que también tenemos la posibilidad de ir a otros lugares del país que realmente en Eugenio, a pesar de todo lo complejo que se ve, sigue avanzando, progresando, viene aumentando la producción, sigue habiendo trabajo, por ahí se han detenido algunas cuestiones pero no, y otras se vienen planificando, los números son los datos, digamos, son los que marcan lo que uno puede, uno llama relato, mentira o lo que sea, me refiero por ahí al gasoducto Néstor Kirchner, se hizo y existe y bueno, hoy ha incrementado la producción de la provincia en un 13%, entonces bueno, esto indica que el gasoducto está funcionando, se está empezando a producir más gas, pero bueno, con todas las limitaciones que tiene todo este desarrollo, que a veces uno lo compara con otros lugares del mundo donde se están llevando adelante desarrollos no convencionales y realmente no avanza a la velocidad que se debería por distintas complicaciones, falta de llegar a más capitales, más inversiones, importaciones, bueno, todas las complicaciones que por ahí hoy afectan a todas las industrias y empresas de todo el país. Sí, hablaste de un avance lento pero avance al fin, ¿se está notando el cambio en la realidad energética del país a partir de, por ejemplo, la producción de gas que recién nombrabas al gasoducto Néstor Kirchner? Yo creo que sí, que de a poco va revirtiendo esto, todavía faltan más inversiones en esta línea porque obviamente que cuando uno tiene un gasoducto después hay que llenarlo y bueno, hoy por hoy las empresas vienen avanzando con lo que pueden, faltan más equipos y bueno, hay mucha complejidad en torno a decir, ¿cómo resolvemos esto? Pero la industria, yo a veces digo, vaca muerta como que tiene vida propia y vos lo ves y decías, a pesar de todo, le buscan la vuelta, sigue avanzando el comentario de todo lo que está en la industria, ¿viste? Por ahí de poder que lleguen inversiones, esto es clave para que pueda crecer de la manera que se espera realmente, no tan lentamente, porque uno por ahí ve crecimiento, ve progreso, pero debería ser mucho más rápido y bueno, ya juego temas alrededor como infraestructura y otras cuestiones que toda la explosión demográfica que estamos viviendo en la región, que tampoco se acompaña a la velocidad de lo que está viniendo, vaca muerta, entonces hoy faltan rutas, faltan cloacas, falta agua, falta electricidad. Infraestructura para que se sigan sumando más empresas, ¿no? Tanto locales como internacionales. Sí, sí, yo me refiero a infraestructura que tenés por un lado, lo que usa la industria, infraestructura de más gasoductos, más oleoductos que se está trabajando en esto, recientemente anunció, por ejemplo, ExxonMobil que van a ser un oleoducto de 43 kilómetros donde van a conectar particularmente bajo el Choique con Old El Val en el norte para después conectar con Chile y Luján de Cuyo y poner en valor petróleo que hoy lo están transportando en cañones y bueno, esos 43 kilómetros era como un oleoducto virtual, pero que no está a la altura de los volúmenes que se necesitan, entonces bueno, ya se estima que para fin de año que viene ya va a estar este oleoducto en marcha que hace tiempo se estaba esperando, pero bueno, con todo lo de las exportaciones a Chile, la puesta en marcha de vuelta con el oleoducto de Otaza, esto también ya es un avance importante y bueno, y todos los proyectos que uno viene escuchando, lo que es el Vaca Muerta Sur, un oleoducto que está planificando YPF hacer hasta el Atlántico, de 600 kilómetros para conectar con barcos directamente con boyas en el mar, donde es un proyecto pensado exclusivamente para exportar petróleo, y después lo de la ley de GNL que también tiene media sanción, que es un tema muy positivo donde Petrona junto YPF están planificando esto, donde haya un gasoducto exclusivo para exportar gas licuado, y bueno, parte de la ley que por ahí algunos no compartían, pero bueno, lo que buscaban eran las garantías de que un yacimiento específico esté produciendo para exportar, y que por bajo nada lo puedan tomar para uso externo, como que decir, esto se produce, esto es para exportar, entonces van a llegar inversiones para justamente eso, para poder generar gas licuado, lo cual va a empezar a generar dólares en breve, falta poco para que se pueda revertir, ¿no?, la matriz, que exportemos más que lo que importamos, porque hoy estamos importando diésel, bueno, se vivió acá como en todo el país el tema de los faltantes de combustible. Claro, ¿qué pasó ahí con el faltante de combustible? Bueno, el tema del faltante de combustible para mí fue un tema político faltante de dólares, porque nosotros hablamos con varios de las refinerías, y bueno, las refinerías principalmente que se habían parado eran YPF, y después faltó combustible que importe YPF porque las capacidades de las refinerías no dan. Entonces, hoy estaban todas las refinerías, tanto lo que es Puma, bueno, la Shell, y todo eso estaban al límite, y cuando le cayó, digamos, el nivel para proveer a las estaciones, se fueron todas las otras estaciones y se quedó todo sin combustible. Bueno, acá estuvimos casi una semana hasta que se revertió el combustible, que no se refina acá en Neuquén, prácticamente mucho combustible viene de Buenos Aires, de Bahía Blanca, hay una refinería en Neuquén, pero es muy chiquita, que es YPF, que provee a la región, prácticamente en Axta, pero hay que ver que el diésel euro hoy, lo que se produce en Argentina, no alcanza para luz interna y se importa. Entonces, bueno, esto también es... Que se usa muchísimo en el interior, en las zonas agrarias sobre todo, ¿no? Sí, hoy cualquier vehículo, diésel euro, de los camiones, 2015 en adelante, vehículos nuevos, autos, camionetas, todos usan diésel euro. Hoy el consumo de diésel euro, que no es lo mismo que el diésel, que es más para la industria, y eso, el diésel euro sí importa, y hoy se está importando y se vende a menos del valor de compra. Se vende a pérdidas, las estaciones, que es un tema que realmente está muy pisado todo el valor de los surtidores, y no es un tema de... Hoy está el barril de petróleo, está a 100 dólares, o alrededor de 100 dólares en el mercado internacional, y no es un barril que es alrededor de 50, y hoy se importa en torno a esos valores el combustible. Entonces, cuando venís acá y te lo ponen en el surtidor, menos de 400 o 430 mangos, lo estás vendiendo a 40 centavos de dólar. Entonces, realmente hoy, y esto me lo han dicho de varias operadoras, digamos, no dicen nada, pero están algunos combustibles, lo están pierdes. Lo que pasa es que como no se importa la totalidad, algunos hablan de un 20, un 30, de este faltante que hubo porque hubo un poco más de consumo, fue como también multicausal, hubo un poco más de consumo, se pararon las... No se pudo importar porque faltaban dólares, fueron varias cosas que pasaron en estos días, pero la realidad es que está todo tan desencajado que hoy es muy importante, por lo menos lo que piden la mayoría, de empezar a tener reglas más claras, ¿no? Para que pueda haber un desarrollo más normal, donde se puedan importar equipos con normalidad, hoy está todo muy trabado, el tema de poder girar divisas, hoy seguramente escuchaste lo que anunciaron el dólar vaca muerta, y acá muchos se reían, digo, si vos traes dólares, vos me darías a mí mil dólares y te digo, tomá, te doy 3.868 el cambio del dólar, y la empresa, viste, dice, bueno, te vamos a dar una parte, la otra dólar MEP, un dibujo permanente que no condice con la realidad, entonces eso hace que no lleguen inversiones, ni fondos de inversión. Faltan eso, ¿no? Reglas claras. Reglas claras y poder, de alguna manera, hoy es muy común en el mundo, donde hay una necesidad, viene un fondo de inversión, decir, che, ¿qué necesitas? Uno le dice, ¿cuánto vale? Mil millones de dólares, listo, nosotros te conocimos los mil millones, no hemos de proyectos de inversión, pa, 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 y salen a buscar inversores. ¿Qué renta hay? Tanto. Eso la pongo, ¿cuánto la recuperas? Y la vas a recuperar en 5 años y vas a tener dividiendo tanta plata. Eso en Argentina es imposible, porque generalmente las inversiones vienen a través de las casas, digamos, de las grandes operadoras que pueden ir a tener los capitales, pero no vienen como en otros lados donde hay muchos grupos de inversión que dicen, che, hay que hacer una autopista, dale, yo te hago la autopista, vamos a cobrar un peaje, no importa, pero alguien pone la plata. Hoy estamos sin autopistas, sin rutas, sin puentes, o sea, hoy para que tengas una idea, todo el tránsito de Vaca Muerta pasa por una represa que es delicado porque miles y miles de camiones con arena, con todo, pasan por esa represa que protege todo el valle de Río Negro y Neuquén. No hay un puente adecuado, o sea, no hay rutas, el 60% de la población de Anilo no tiene gas. Entonces, bueno, digo, faltan muchas cosas. Hay un compromiso a la Comisión Nacional que le van a poner gas, pero me dijeron que iban a tardar 9 meses, o sea, digo, el mismo tiempo que tardaron a hacer 600 kilómetros es lo que van a tardar en hacer 20 cuadras de gas. Es como que hay un descreimiento, los siguieron pateando para adelante. Pero bueno, uno puede ver un montón de cosas que no están bien, pero a pesar de todo esto sigue avanzando. Y uno lo ve acá, están los shopping desbordados, no hay alquileres, es realmente un impacto muy grande. Hoy que sábado vamos a estar compartiendo en el programa. Eso, a eso quería ir, para ir enredollando porque ya nos quedamos sin programa, Darío. Sí, te cuento. Mañana, Vaca Muerta News Radio, ¿qué tenemos? Y este sábado la verdad que va a ser un programa bastante interesante porque bueno, justo esta semana se dio la inauguración de la Torre Aura, que es una torre que se hizo a la medida de YPF, donde se van a tardar 42 meses en construirla. No lleva un tiempo, pero va a cambiar por la fisionomía de la ciudad porque va a estar en el acceso norte, en un nudo vial importante de la ciudad, frente a un shopping, todo en este lugar, donde, como te decía, va a estar hecha la medida, van a ser oficinas exclusivas para YPF y lo loco es que YPF no pone un peso, simplemente firmó un contrato de compromiso de alquiler por 20 años y también invitan a otras operadoras que hagan lo mismo, de dar previsibilidad a las inversiones, de decir, bueno, va a haber una renta, pero bueno, yo no tengo que desembolsar el dinero, pero bueno, me lo van a construir de acuerdo a lo que yo necesito y esto, bueno, también este formato lo quieren transmitir a distintas cuestiones. Mariano Baido contaba también, van a estar solicitando en estos días un nuevo parque industrial en Neuquén Capital de mil hectáreas donde la idea es que se entreguen con todos los servicios y esto está ubicado en plena ruta del petróleo, lo que es la circunvalación con un acceso increíble para que no, para descomprimir también todo lo que es la zona urbana, así que bueno, uno va viendo que en ramas generales va avanzando todo, ¿no? Pero bueno, hay varias entrevistas en torno a esto, empresarios con algunas novedades, que vamos compartiendo todo lo ya, un poco transmitiendo todo esto. Bien, Darío, entonces invitamos a la gente a escuchar mañana Vaca Muerta News Radio aquí en Ecomedios. Muchísimas gracias por la información y por atendernos en el día de hoy. Por favor, un placer, muchas gracias. Darío Irigaray, director del medio Vaca Muerta News con su programa de radio mañana no te lo podés perder aquí en Ecomedios. Sí, Gracias.